bienvenidos chavales a mi primera vez con la gorda como dices la primera vez que me meto en campo serio con la bmw 1150 quiere saber qué tal me va pues quédate no voy a hacer el loco quédate y verás cómo funciona esa moto ahora bueno bueno qué pasa guapos y guapas cómo estamos bueno como veis no voy de equipo de montaña así que mucho el loco no voy a hacer pero vamos a ver qué tal se comporta la 1150 con sus 270 kilos de peso en la montaña bueno guapos y guapas bienvenidos a un nuevo capítulo gracias por estar aquí hoy os voy a enseñar un poquito cómo cómo va esta moto por la montaña sin muchas intenciones de hacer el loco ni muchísimo menos no llevo un equipo muy apropiado para ir por la montaña pero yo un equipo en condiciones así que vamos a probar qué tal funciona este maravilloso vehículo y antes de nada y esto podría ser una pregunta recurrente a la que voy a dar una contestación rápida y sencilla se le puede quitar el aves a esta moto sí 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 se puede quitar el aves a esa moto pero hay un pequeño problema esta moto tiene el abs ligado a una bomba que hace que puedas frenar muchísimo mejor porque bueno frenos a esta moto no le faltan siempre y cuando funcione la bomba cuál es el problema de esta maldita bomba pues el llamado servo freno que muchas de estas motos grandotas tienen es un servo freno como bien dice es un servicio al freno que hace que frenes muchísimo mejor pero se puede desconectar solo el abs sí pero es que también se puede desconectar el servo freno y alguna vez me ha pasado que he querido desconectar a ver por qué tal funciona a la moto sin el servo freno y la madre que la parió tienes que ser un jugando para poder frenar esta moto con la mano y derecha dolmen de para dónde es será para allá o para allá no hostia como pesa colega madre mía tíos para mover esta moto en parado hay que tener unos huevazos tenía un mono horrible de moto de campo tenía unas ganas terribles de meterme con la moto en el campo porque chicos es una cosa que he descubierto que no sé vivir sin esto ese es mi droga es drogaína pura santeor del corredor va muy bien y voy bien hay mucha tierra así que imagino que alguien ha pasado por aquí derrapando un poquito he pillado dos coches claro están parando porque hay mucho mucha gente por aquí me gustaría adelantar estos dos cobroncetes para alguno me lo quito ya en cuanto vea hueco me meto por la izquierda huele 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 madre mía cómo va esta moto tíos cómo va esta moto incluso por la montaña es fácil de llevar es que es es una locura os juro que es una locura porque tiene el centro de gravedad tan bajito por el hecho de tener los dos perolacos eso de motor que tiene hola tiene hola hola tiene el centro de gravedad super bajito guau qué mala hostia tienes bueno pues esta querida moto aparte de pesar sus 270 kilos no tiene tanto control de tracción lo cual va a favor porque es una cosa menos que tengo que desconectar la verdad qué quieres que te diga aunque bien os digo que por carretera así que sí que te puede venir muy bien tener control de tracción más que nada por si llueve esta moto en concreto la 1150 es la única a salvo excepciones que al tener una baja potencia no se comen los cardans como las 1200 que los 1200 se comen los cardan como si fueran de plastelina claro son 20 caballos más y no no está preparado ese cardan para llevar 20 caballos más de fuerza en cambio esta pues no tiene gran misterio y también tiene mayor peso lo cual unido las dos cositas hace que tengas relativamente poca potencia con relativamente mucho peso bueno relativamente no mucho peso para qué vamos a engañarnos entonces en esa combinación tenemos la fabulosa mezcla de agarra que flipas que es lo que decimos los moteros locos como yo vamos ahí campeona lo que sí notas que bota mucho de atrás a ver supongo que será que la suspensión ya estará tocada después de 15 años sufriendo pues la suspensión ya estará diciendo oye o me cambias o bajo un cuidadito sabes coleguita entonces tenemos por un lado que tiene poca potencia entre comillas que son 85 caballos que sí 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 le das un enroscón fuerte algún susto te llevas y el peso que son 270 y pico kilos que os digo que no tienes manos es que no tío porque es que esta moto se conduce tan fácil que es que cualquiera puede llevarla es que es impresionante lo único que si os digo es que si sois bajitos tenéis que tener en cuenta de que es una moto alta en general es una moto bastante alta una vez en movimiento es una es una maldita delicia pero en parado os va a costar horrores moverla porque me cuesta a mí que mido casi 190 imaginaos alguien que mida metro 60 aprox que se puede hacer sí que se puede mover sí que tiene trucos sí que he visto vídeos de asiáticas de 40 kilos moviendo una moto de 270 si es verdad todo es la técnica que practiques y como la practiques me debería haber subido el asiento que para hacer campo es un poquito mejor y también tiene tanto motor que en primera voy sobrado por rato aunque bueno ya os he dicho antes que esto iba a ser de tranqui solo para para ver cómo va la moto en un camino hostias en un camino relativamente fácil lo más complicado que tiene este camino es que ahí es una subida constante si te paras en algún momento en algún momento del recorrido te paras estás vendido porque arrancar de cero en cuesta arriba pues no mola y como sabéis la gopro no te indica la altura por el tema del ojo de pez y todo eso que se abre mucho entonces no sabes exactamente madre de dios es que me apetece darle mucho mucho me apetece mucho darle caña pero me tengo que portar bien tengo que ser un buen chico derrapar un poquito si correr no se maneja es que es es que me pregunto dónde están esos doscientos y pico kilos aquí cuando tienes que frenar para meterte en la curva ahí notas los doscientos setenta kilos pero cuando estás en marcha es que no se notan tío no se notan esto me hace pensar que quizás no es tan descabellado la gente que se mete a hacer trae con estas motos ojo trae que no en duro como os digo es una moto que se comporta se comporta muy bien por el hecho de tener el centro de gravedad tan bajo no te quiere matar es súper dócil no sé es que tiene cositas de la nobleza y también os digo desde que he descubierto este motor es que es es que va es que los boxers tío son de primeras el sonido la suavidad que tienen el torque tiene una fuerza debajo desde cero y tú le das y es que es una loca loca bueno no el loco soy yo realmente la moto está bien bueno de momento el camino es bastante para neutrazo de momento el camino es bastante bastante asequible bastante facilillo no hay tramos complicados es un camino bien trabajado o sea se nota que por aquí pasan muchos vehículos porque el suelo está madre mía como huele o dios santo llega el corredor o como huele tío me comí ahora un bocadillo de butifarra vir echando hostias en este sitio me encanta este sitio es precioso y se dejo la moto aquí no 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 me gusta esto es lo que os digo que es lo malo de esta moto que al pesar tantísimo una vez paras cuesta mucho moverla sabes es lo malo que tiene que a ver es que no dejan de ser 270 kilos de peso chicos es que no 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 es broma bueno venga os enseño un poquito el corredor limón negra si por encima no sé realmente pasa bien la gente vale aquí me vine una vez a tomarme un aperitivo con jordi no sé si os acordáis pero es un sitio bellísimo os he dejado algún vídeo de unas capturas de drone roba prestadas ya habéis visto como pues como es esto no igualmente os pondré un sitio una imagen una captura de donde estoy para que veáis como es de lejos y abajo también la descripción os pondré el enlace para que veáis este sitio es como una ermita que ahora pues está un poquito bastante cerrada pero cuando lo abren pues aquí se junta una de peña que flipas tenemos el torreón ahí la masía que hacen unos bocatas caros que te cagas pero riquísimos y bueno pues la peña se viene aquí con el perrete y hacer sus movidas ahí al fondo esa zona no se puede transitar con ningún tipo de vehículo y esta zona aquí es la zona la zona visitable la zona en que la gente se viene a echar un vistazo a ver cómo funcionan las cosas y tal a merendar y bueno la ruta de subida ya habéis visto que no es para nada complicada así que tiene tramos un poquito más medio picantes pero no es nada complicado hay otra ruta que es por aquí que es más llana incluso podéis subir por cualquiera de los dos sitios os dejaré el track de inicio y final y lo podéis hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda no hay ningún tipo de problema se puede hacer de las dos maneras y la moto pues está se está comportando bastante bien voy a seguir un cachito más a ver qué tal sabes a ver si me da para disfrutar o para llorar un poquito más esto ha sido un poco como veo yo la moto para hacer campo que si queda la noto la noto muy pesada muy 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 pesada se puede hacer campo sí pero no sé creo que hay opciones mejores vale chicos bueno nada voy a seguir un ratito más y a ver que me encuentro gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima adiós y